Continuamos con el curso de Python y en esta ocasión vamos a intentar ver cómo funcionan los operadores de tipo binario, ¿vale? Vamos a intentar explicar para qué sirven, cuáles son los diferentes tipos que tenemos y cómo se pueden llegar a utilizar, ¿vale? Entonces vamos a pasar directamente el código para que lo veáis así un poquito por encima, fijaos, ¿no? Una de las cuestiones más importantes que tenemos por aquí a la hora de poder utilizar los operadores binarios que son operadores que nosotros vamos a poder utilizar para variables que son de tipo binario, ¿vale? Es decir, que son de tipo booleano. Entonces, ¿en qué significa este tipo de historias? Pues que normalmente suelen llegar a utilizarse para poder realizar cálculos y se utilizan un montón a nivel programático para poder hacer condiciones, ¿no? Sistemas condicionales. Uno de los temas que vamos a ver nosotros más adelante sería el tema de estructuras de control y las estructuras de tipo condicional y las estructuras de tipo bucle suelen tener que especificar condiciones. Pues hay veces que estas condiciones son del tipo complejos, es decir, son más complejos, donde tienes que ver si se cumplen una o más condiciones y para esto son muy útiles este tipo de operadores que nosotros vamos a ver a partir de aquí para variables de tipo booleano. Entonces, ¿cómo lo podemos llegar a hacer? Bueno, pues vamos a empezar por la operación de tipo AND. La operación de tipo AND significa que solamente va a devolvernos un valor de tipo TRUE, es una operación de tipo binaria, es decir, necesitas dos entradas y te va a ofrecer una determinada salida. Entonces, este tipo de operador de tipo AND vas a meterle dos entradas y te va a ofrecer una determinada salida de turno. Si tú colocas una entrada que es TRUE y una entrada que es FALSE y intentas realizar la operación AND, te va a dar un resultado que sea un valor de tipo FALSE, porque solamente te va a devolver un valor TRUE cuando ambos resultados sean TRUE. Es decir, si tú le metes TRUE AND TRUE, ¿vale? El resultado que te va a devolver será TRUE, ¿vale? Y si lo ejecutamos a partir de aquí, el apartado de operadores, para que lo veáis, veis que si yo tengo el operador de tipo AND, ¿vale? Y yo coloco un TRUE AND FALSE, el resultado será FALSE y si yo coloco un TRUE AND TRUE, el resultado será TRUE, ¿vale? Esto cuando veamos las operaciones de tipo bucle, será mucho más sencillo y lo podemos hacer y las podremos generar lo que sean las tablas de verdad, ¿vale? Esto si habéis ido al instituto o al apartado de bachillerato y habéis estudiado filosofía, vais a entender a lo que me refiero, ¿vale? Las operaciones de tipo OR. En las operaciones de tipo OR, tú colocas una determinada variable boleana y colocas otra variable de tipo boleana, la separas con un OR, y esto lo que te va a hacer es devolverte, solamente te va a devolver TRUE si uno de los dos valores o los dos valores en este caso serían TRUE. Es decir, si yo coloco un TRUE OR FALSE, el resultado inicialmente tendría que ser de tipo TRUE, ¿vale? Es decir, con tal de que una de las dos variables sea TRUE o las dos variables sean TRUE, te va a devolver el valor de tipo TRUE. Y luego, por otro lado, otra de las operaciones típicas que solemos llegar a realizar serían las operaciones de tipo NOT. Las operaciones de tipo NOT son operaciones de tipo UNARIA, es decir, solamente tienes una entrada y solamente tienes una única salida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú colocas un NOT y colocas una variable de tipo boleana, el resultado que te tendría que devolver sería FALSE. Si tú colocas NOT a una variable que tiene un valor de tipo FALSE, el resultado sería TRUE. Sería como darle la vuelta a una determinada variable que nosotros tenemos configurado a partir de aquí. Como veis, este tipo de operadores son muy útiles cuando queremos hacer comprobaciones o condiciones y también se suele utilizar mucho en puertas lógicas o cosas de este estilo. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este ejemplo. Subiré este ejemplo, como siempre, al repositorio que nosotros tenemos de IHA para que lo tengáis de manera pública. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, gente!